Y hablamos claramente de Agenda, en esta oportunidad una noticia muy importante porque Botsuana será sede del Foro de Liderazgo Turístico en África o de África 2024. El Foro de Liderazgo Turístico de África 2024 se va a desarrollar entre el 3 y el 6 de septiembre en Botsuana donde reunirá a los líderes de la industria para impulsar el desarrollo de los sectores turísticos y culturales de África. Para líderes de industrias, responsables políticos y partes interesadas para debatir y elaborar estrategias para acelerar el crecimiento y el desarrollo serán los puntos claves que tendrá este foro. El evento, como decíamos, se llevará a cabo en el Exhibition Hall del Grand Palm Hotel en, por supuesto, Botsuana con un programa extenso e integral diseñado para fomentar la colaboración, la innovación y la inversión en todo el continente. Por último, cabe destacar que el foro va a culminar con la entrega de los prestigiosos premios África Tourism donde reconocen las contribuciones e innovaciones más destacadas en el sector turístico. Así que para agendar la fecha, del 3 al 6 de septiembre, una nueva edición del Foro de Liderazgo Turístico de África 2024 se llevará a cabo en Botsuana. Arrancamos el momento informativo hablando de Canarias. Las pernotaciones registraron un crecimiento durante el mes de julio. Los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de Canarias contabilizaron 8 millones de pernotaciones en julio lo que supone un aumento del 4,2 respecto a las registradas hace un mes, pero en el año 2023. La temporada invernal del 2025 será importante para la llegada de extranjeros a Chile. La Federación de Empresas de Turismo de Chile considera que los viajeros internacionales que lleguen al país entre junio y julio del próximo año realicen un gasto que supere los 450 millones de dólares. Las regiones que lideran el mercado de viajes a nivel mundial. Un estudio y un informe de mercado de viajes global 2024 en el que se detallan los 15 principales mercados de viajes mundiales en el pasado 2023 siempre en comparación con el año anterior. En el trabajo también se detalla que los principales mercados de ese año son muy similares a los del año 2019. Sivitatis, las agencias de viajes son importantes para el crecimiento de las plataformas. Alex Masola brindó una entrevista donde destaca la importancia de las agencias de viajes para las plataformas de reservas, ya que son nuestros principales prescriptores de cara al cliente final. Bueno, lo decíamos en el comienzo del momento informativo hablando de Canarias en donde las percnotaciones registraron un crecimiento de casi el 5% durante el mes de julio. Los establecimientos hoteleros y extrahoteleros de Canarias contabilizaron 8 millones de percnotaciones en el mes de julio lo que se supone un aumento de 4,2% respecto a las registradas en el mismo mes hace un año atrás. Según los datos del Instituto Canario de Estadísticas que también revela que los ingresos totales crecieron un 12,4% hasta alcanzar los 442 millones de euros. En el caso de las percnotaciones, fueron los turistas internacionales los que han tirado del carro con una subida en un año del 4,8% frente al 1,1% del alza en el mercado nacional. Esta diferencia se acentúa claramente en el número de viajeros que han utilizado estos alojamientos y que en cifra global ascendió a un 3,5% hasta superar el millón de euros. Sin embargo, mientras la cifra de extranjeros ha aumentado un 5,6% mientras que la de turistas españoles ha descendido un 2,2%. Así que, gran trabajo de Canarias con el turismo extranjero que aumentó en el mes de julio un 5%. Y como te lo habíamos anticipado, la temporada invernal del 2025 será importante para la llegada de extranjeros a Chile porque la Federación de Empresas de Turismo de Chile considera que los viajeros internacionales que lleguen al país entre junio y julio del próximo año realicen un gasto que supere los 450 millones de dólares. Desde Fedetur, la Federación de Empresas de Turismo de Chile su presidente ejecutiva, Mónica Zalaquete destacó que hemos proyectado un incremento significativo en la llegada de turistas extranjeros. Estimamos que llegarán cerca de 720.000 turistas extranjeros en los meses de junio y julio, lo cual representa un aumento del orden del 40% en comparación con el año pasado. Zalaquete añadió que se espera que los turistas extranjeros dejen en Chile más de 450 millones de dólares en estos meses, sobre todo los llegados desde Brasil y Argentina y en menor medida desde los Estados Unidos. También afirmó que en el caso del consumo se ha visto fuertemente potenciado por los argentinos, quienes en los últimos meses han incrementado significativamente sus compras, especialmente en artículos como celulares, repuestos de automóviles y ropa de marca. Así que una noticia muy importante porque, repetimos, la temporada hibernal del 2025 será importante para la llegada de extranjeros a Chile y se espera, por supuesto, 450 millones de dólares como ganancias. TUI Fortaleza en las reservas anticipan un buen invierno. El principal grupo turístico europeo TUI Group ha confirmado la fortaleza de las reservas de la presente temporada alta, que están un 6% encima del año anterior. La derrama económica registrada de enero a mayo del 2024 representa en Panamá un incremento del 9,7% comparado con lo registrado en el mismo periodo del 2023. Éxito en los Juegos Olímpicos promueve el turismo deportivo en el Caribe. La Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe hace un llamamiento a la región para que adopte el desarrollo deportivo y el turismo deportivo tras el buen desempeño de sus atletas caribeños en los Juegos Olímpicos de París. China examina a todos los viajeros que llegan al país para detectar el virus. La Administración General de Aduanas de China ha informado de que las autoridades han iniciado el control de personas y bienes que ingresan al país para detectar la presencia de un box anteriormente conocida como viruela del mono. Bueno, tal como lo habíamos adelantado hace instante nada más, crevense un 9,7% de las divisas por turismo internacional en Panamá. La derrama económica registrada de enero a mayo del 2024 representa en Panamá un incremento del 9,7% comparado con lo registrado en el 2023. Así, entre enero a mayo del 2024 el turismo internacional generó una derrama económica en Panamá de 2.607.234 dólares tal y como ha confirmado el resumen estadístico de la Autoridad de Turismo de Panamá que se elabora basándose en cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo hablamos del INEC de la Controlatoria General de la República. Esa cantidad viene representada con un incremento del 9,7% en la entrada de divisas ligadas al turismo internacional durante los primeros cinco meses del año. Por último, cabe destacar que hasta mayo del 2024 por los principales puertos de entrada del país ingresaron 1.249.672 visitantes lo cual también representa un aumento del 8,3% con respecto al mismo periodo del 2023 así lo detalla la ATP. Así que, novedad importante porque crece un 9,7% en las divisas por turismo internacional en Panamá. Bueno, lo decíamos hace un momento la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe hace un llamamiento a la región para que adopte el desarrollo deportivo y el turismo deportivo después del buen desempeño de los atletas caribeños en los Juegos Olímpicos de París. Los logros históricos de atletas como por ejemplo Julien Alfred de Santa Lucía también quienes obtuvieron la primera medalla olímpica de sus países Marilyn Di Paulino la primera mujer de República Dominicana en ganar un oro olímpico Roch Stona de Jamaica quien estableció el récord olímpico de lanzamiento de disco masculino han puesto de relieve a nivel mundial la diversa destreza atlética del Caribe El éxito de nuestros atletas es un testimonio del increíble talento y también del potencial que existe en el Caribe dijo Nicola Madden-Greig que es la presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe Es hora de que soñemos aún más y también empecemos a invertir más en el desarrollo de nuestros deportistas hombres y mujeres en todas las disciplinas y busquemos construir un mercado de turismo deportivo que sea sólido no sólo para apoyar a nuestros atletas sino también para aprovechar los beneficios económicos y culturales que esta próspera industria puede aportar a nuestra región El reciente éxito olímpico del Caribe se basa específicamente en el increíble legado de los gigantes deportivos que han puesto a la región en el mapa atlético mundial durante mucho tiempo como por ejemplo Usain Bolt entre los más destacados así que se espera en los próximos meses que el turismo caribeño tenga como bandera del deporte para que siga creciendo el turismo extranjero en este lugar